¿Qué tal esa banda? Ya llegamos al Gochawa en Titán ¿Qué andamos con los jefes? ¡Día de práctica! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pide que si tengo buen ojo! ¡Pide que si tengo buen ojo! Síganos en Facebook Si ya nos están tomando fotos hay que decidir cuál es nuestra página Oye, ya tienes algo personal wey Hey, de este lado va a ser más retener porque está más descubierto Entonces ayúdenos, nos vamos a meter por estar lo más que podamos Entonces hagan solo su prestación ahorita para retenerlos Y nos vamos a dejar ir Ah, ok, vamos, vamos, estas dos por acá Estos de su pinche mal tramposos Estos de su pinche mal tramposos Ya no traigo tiros wey Ya, voy fuera Voy fuera Más acá, venganse, más pegados Pegamos pegados ¿Listos? 3, 2, 1, juego Sí, 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 por eso no me quiero meter Dani, móvete de ese bunker wey Ahí estás muy mal wey Tú eres alto, tú tienes que estar parado Trata de sacarle provecho a tu altura Vente para acá, muévete para conmigo Eh, cúbrelo wey Eric Cúbrelo para que se mueva conmigo Va, te mueves wey conmigo Yo estoy cubriendo el ato de tu izquierda Vente, vente, vente Sí, te dieron Era para acá wey Te echaste para atrás ¿Dónde te pegaron? No dejes mover a Tavison, Eric Ahí sigue wey Pero en otro no, baboso Eso no quiere decir Oh Ya, head, headshot Headshot Buena Buena, buena Buena, buena Avancen más No sé qué entran atrás Hay que tratar de hacer fuego de cobertura Para poder hacer Planqueos Sí, ayúdame por el medio Yo me voy a tratar de infiltrarles Por hacer por lo pesado Por lo pesado Tú cúbrame porque yo me los voy a meter por acá ¿Listos? Ok Hasta allá, hasta allá 3, 2, 1, vamos ¿Verdad? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro se me van a querer venir ¡Aváncense! ¡Aváncense! ¡Por izquierda! ¡Aváncense! 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 ¡Es que tengo gente acá! ¡No puedo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aváncense! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera de perro! ¡Pues quién crees! ¡Su papá Bazuca! ¡Su papito! ¡Fuera de perro! 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 Ya, ya lo sacaron Sí, sí Salta, salta Jera, necesito que ya te muevas de ahí Tienes todo el tiempo ahí, no te has movido Ya, ahí no estás haciendo nada, cabrón ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Ya, fuera! ¡Muerto, muerto! ¡Ganamos! ¡Fuego! 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 ¡Eso, cabrón! ¡Pinche David, güey! Yo nomas vi como tres tiros míos ¡Chun! 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 ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Chun!